Hola, mi Anselma Nuevo, un gran saludo. La verdad es que en estos momentos me siento muy contenta porque ya podemos oficialmente decirles que los primeros exámenes que mandamos a hacer el análisis nos han salido negativos aquí en Anselma Nuevo Bacha. Esto quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien. Esto quiere decir que nos tenemos que animar a seguir haciendo el trabajo bien, a seguir quedándonos en casa, todavía tengo unos casitos, Barrio Bolívar, por favor, vamos a tener que ir a hacerles una visita, estamos un poquito desjuiciados. Va Salazar, lo mismo, ayer recibí llamadas, por favor, no jueguen con la salud de las personas y no seamos tan irresponsables. Lo mismo sector de Anacara, nos toca empezar a puntualizar y allí vamos a estar. El tema de los comparendos, no puede ser que necesitemos aquí hacer un comparendo que les va a afectar aún más su bolsillo simplemente por no hacer caso. Recuerden que esto es por la salud de todos. Seguimos para adelante, seguimos construyendo y en estos momentos estamos aquí reunidos porque vamos a hacer plan de trabajo. Un Dios los bendiga y vamos para adelante. Anselma Nuevo, equitativo y emprendedor.